Hola, te doy la bienvenida a la 33 edición del concurso escolar de la ONCE y su fundación. ¿No sabes cómo comenzar a hablar del acoso con tus alumnos? ¿No tienes muy claro cómo utilizar la unidad didáctica de la web? No pasa nada. En este videotutorial, nuestra asesora pedagógica te mostrará cómo empezar a trabajar el tema de este año en un aula de tercero o cuarto de primaria. ¿Empezamos? Vamos allá. En primer lugar, te proponemos comenzar sin hablar específicamente del acoso. De esta forma puedes lograr un ambiente más natural y espontáneo. ¡Buenos días! ¡Qué bien! No voy a empezar a hablar, simplemente vamos a reflexionar sobre un pequeño cuento que nos va a dar la clave para poder hablar del tema que vamos a tratar ahora. ¿De acuerdo? Así que centramos la atención en la pizarra. A continuación, nuestra asesora va a proceder al visionado de un vídeo que te permitirá poner a los alumnos en situación y te ayudará a que reflexionen y debatan. Puedes encontrarlo en el link que aparece ahora en pantalla, pero recuerda que puedes utilizar cualquier otro vídeo que te resulte adecuado. Dentro vídeo. ¡Súper 2! Hace mucho tiempo, o no hace tanto, que Hugo, un niño pelirrojo de nueve años, llegó nuevo al colegio. ¡Ilusionado con hacer nuevos amigos, conocer a sus nuevos profesores y poder jugar y aprender al mismo tiempo! Pronto se dio cuenta que algo no iba bien. En clase nadie se quería sentar con él, le empujaban en la fila y en el patio siempre estaba solo. Ángela, una compañera de clase, lo observaba pensativa. Quería acercarse a él, preguntarle qué le ocurría o por qué estaba tan triste, pero nunca se atrevió. Hugo llegaba triste a casa día tras día, pero sus papás no conseguían averiguar por qué estaba tan triste. Así, decidieron regalarle un perrito al que llamaron Rax, que se convirtió en el mejor amigo de Hugo. Cada vez que lo sacaba a pasear, Hugo se desahogaba y le contaba todo lo que le pasaba en el colegio. La desagachaba las orejas y le miraba apenado. No sabía cómo podría ayudarle. Mientras, en el colegio, todo seguía igual, hasta que Ángela decidió acercarse a Hugo. Ella siempre había sabido que él era un buen niño y tenía muchas cosas que aportar. En el patio jugaban juntos y se lo pasaban bien. El resto de compañeros no entendían cómo Ángela había sido capaz de jugar con él. Hugo le contó a Ángela todo lo que le ocurría y le dijo que sólo se había atrevido a contárselo a Rax, su perro, porque estaba segura que, como era un perro, no diría nada y le guardaría el secreto. No obstante, Ángela le dijo que eso no era un secreto y debía contarlo para que los mayores pudiesen ayudarlo. Hugo reconoció que tenía miedo porque no quería que le llamasen chivato, pero Ángela le hizo entender que eso no era cosa de chivatos, sino de valientes. Pensaron qué cosa podrían hacer y tuvieron una magnífica idea. Propusieron hacer en clase el Día de las Mascotas y aprovechar para contarles a todos quién era Rax y cómo se sentía Hugo. Llegado el día, Hugo presentó a Rax y compartió con el resto de sus compañeros por qué era tan especial para él y entonces les dijo Mis papás me han regalado a Rax porque llegaba triste todos los días a casa. En el colegio nadie ha querido jugar conmigo y además me empujan en la fila. No quiero venir al colegio porque estaba solo, pero desde que tengo a Rax llego a casa contento y lesionado. Él ha sido quien me ha escuchado y ha salido conmigo a jugar al parque y por eso estoy un poco más feliz. Además, Ángela ha querido ser mi amiga y ya me gusta más venir al colegio. Los compañeros se quedaron mirando con los ojos bien abiertos. No se habían dado cuenta de todo el daño que le habían hecho a Hugo. Ellos pensaron que era un juego y nunca le habían dado la oportunidad de hablar con él y escucharle. Como era el Día de las Mascotas, Hugo dejó que todos sus compañeros cogieran a Rax, lo acariciaran y jugaran con él. El resto de la clase se dio cuenta de que, a pesar del daño que le habían hecho a Hugo, él les había perdonado y compartido todo lo que tenía. Ese día todos aprendieron un mensaje nuevo y es que no importa cómo seamos porque todos somos diferentes pero iguales. Hugo se sintió muy feliz de que, al fin, los demás habían aprendido a escucharle. Ángela pensó que lo mejor era hacerle a Rax una medalla en la que pusiera, Superdog, porque ella comprendió que él había sido el mejor amigo de Hugo y, gracias a eso, Hugo había sido valiente. Rax, que pareció entenderlo todo, levantó entonces sus orejas y lo miró muy feliz con los ojos muy brillantes. Por fin pudo ayudar a Hugo. ¿Qué te ha parecido? Seguro que a tus alumnos les ha gustado, porque ha sido creado por otros niños de primaria como ellos y hablan su mismo lenguaje. A continuación, invita a tus alumnos a que expresen si alguna vez se han sentido como el protagonista. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Quién se ha sentido alguna vez como Hugo? Cada uno, pues tenemos un carácter, una forma de ser, unos gustos y unas preferencias. Yo que tengo mucho carácter. Pero eso es bueno. Hasta lo le dice mi madre. Pero eso es bueno, cariño. Todo el mundo tiene derecho a enfadarse o a estar de buen humor. Pero el mal humor luego no tiene que repercutir en los demás. Yo que tengo un niño en el estaje y me llevo. Pase lo que pase, lo importante, lo primero que hay que hacer es no callarse. ¿Vale? Yo quiero contar que un niño estaba muy triste por algo del colegio, no sabemos qué le pensaba. Y entonces vivía en un edificio de esos santos y escribió una nota y se tiró. Una cosa es que yo me enfade con mi amigo, que le quite la pelota, que nos empujemos un poquito en el recreo. Pero si somos amigos, luego siempre lo resolvemos. Es decir, tenemos que diferenciar muy bien el que nos peleemos un día con nuestro amigo, con nuestra pandilla, porque esas cosas pasan. De la misma forma que yo un día me puedo levantar de mal humor y luego darme cuenta y decir, ahí va, pues estoy haciendo daño sin querer. Pero lo que tú bien has apuntado con ese ejemplo es cómo puede llegar un niño a destrozarle la vida a otro niño. Si todos somos educados y todos nos escuchamos, lógicamente ya no habrá conflicto. Llega el momento de reflexionar en grupo sobre cómo todos somos diferentes. Para ello puedes utilizar la ficha 1 de las sesiones de trabajo del material didáctico de la web titulada Descubriendo nuestras diferencias sin ser indiferentes. Te sugerimos que antes adaptes, amplíes o reduzcas las preguntas en función de tus alumnos. Dada vuestra buena predisposición, como he visto muchas manos levantadas, os he repartido esta ficha, ¿vale?, que pertenece a la actividad que estamos trabajando en valores. Y lo que os voy a pedir, por favor, es que me rellenéis estas cuatro preguntas, ¿vale?, desde la sinceridad, que sé que tenéis mucha. Os doy cinco minutos. Todos somos únicos, diferentes e irrepetibles. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Entendemos los tres adjetivos? No. ¿Único? Sí. ¿Diferente? Sí. ¿Irepetible? No. Que no se puede repetir. Nadie es como yo ni nadie es como... Aarón. Aarón. Somos iguales porque somos personas. Tenemos dos ojos, dos orejas, una nariz, una boca. Pero luego ya el pelo, por ejemplo, que lo tenemos todos, ya difiere. Por eso tenemos que aprender a valorar las diferencias de los demás como algo positivo. Segunda pregunta. Compartimos nuestras diferencias. Escribo mis diferencias y las expreso. Tres. ¿Cómo se siente el protagonista? En este caso es Hugo. Y cuatro. ¿Alguna vez se han metido contigo por ser diferente en algo? Vale, según termináis me las dais. En la pregunta número dos, que si hay que decir cómo somos físicamente o por dentro. Y yo le he contestado que las dos cosas. Somos diferentes tanto por fuera como por dentro. Y eso es lo que nos hace irrepetibles. Una vez han respondido individualmente al cuestionario, invítales a ponerlo en común. Puedes optar por que cada uno lea lo que ha escrito o recogerlas, repartirlas al azar, de forma que cada uno lea lo de otro compañero. De esta manera serán más conscientes de las semejanzas y diferencias con los demás. Os voy a pedir que leáis las respuestas de vuestros compañeros. Después, ayúdales a reflexionar y destacar los conceptos clave. A ver, segunda pregunta. ¿Qué es lo que te hace diferente? Jugar al fútbol soy amable. ¿A ti te gusta jugar al fútbol? Bien. ¿Eres amable? Bien. Entonces, lo que es, dice algo que le hace sentir diferente al compañero que ha escrito esto, en realidad, le hace ser muy igual que tú. Se trata con eso de que veamos cómo lo que nosotros consideramos una diferencia, a lo mejor es lo que nos acerca más. Yo soy diferente porque soy súper igual. ¿Y por eso es diferente? Te quiero decir. ¿Eso no se importa? ¿A fin y al paso? No, ¿verdad? Mis diferencias son porque me gustan mucho las respuestas de vuestros. Muchas gracias. La cuestión es que el que te guste o no te guste, no quiere decir que vayas a ser mucho más diferente de otro. Porque a lo mejor a mí me gusta una cosa, a ti no, pero somos amigos igual. A la pregunta de cómo se siente el protagonista, nuestro amiguito Hugo, el del dibujo, habéis dicho, hay muchas diferencias. Hugo es pelirrojo, pero eso no quiere decir que vaya a ser mala persona, te quiero decir, el que sea pelirrojo, rubio, moreno, no nos tiene que importar. Hugo se sentía triste porque iba a un colegio nuevo y nadie quería jugar con él. Cuando nosotros entramos nuevo al cole, siempre nos da un poquito de reparo porque no conocemos a las personas, a los amiguitos que vamos a ser. Pero lo importante es darse a conocer. El primer día lo único que se hace es jugar con él. Y de eso se trata, empiezas a hablar, te conoces y a partir de ahí te haces amigo. Hugo estaba triste porque nadie le hacía caso. ¿A que vosotros os hacéis mucho caso los unos a los otros? Sí, sí. Vale chicos, ya hemos terminado. Esto se lo voy a dar a vuestra profe. ¿Vale? Aquí acaba este tutorial. Solo espero que te haya sido de utilidad y que te ayude a convertir a tus alumnos en auténticos activistas contra el acoso. Porque somos diferentes, no indiferentes.